Saludos a todos y todas nos encontramos en otro sirviendo a mi gente aquí en Puerta de Tierra junto al liderato comunitario Janet y Jeffrey muy importante la visita de nuestra primera dama de San Juan Maritera González esta es una iniciativa que hacemos todos los meses en cada comunidad del precinto 1 de San Juan no tan solo otorgando las licencias de aprendizaje a nuestra comunidad sino también los servicios completos del municipio de San Juan para los envejecientes los niños nuestras mascotas también nos acompaña personal de vivienda la fundación y sobrina ferrer y otras fundaciones la policía municipal de San Juan donde le brindamos todos los servicios que da el gobierno directamente a la comunidad aquí se han presentado varias personas residentes de toda la área para coger la licencia de aprendizaje y para recibir los servicios de las diferentes agencias de gobierno y del municipio de San Juan en cual le han ayudado a sacar documentos a orientarlo de diferentes servicios ya sea educativo o empleo tengo que agradecerle en el día de hoy a la primera dama del municipio de San Juan a Edi Charbonnier el representante del precinto 1 de San Juan donde han venido aquí a la comunidad ofrecernos estos servicios que han sido muy beneficiosos para muchas personas realmente para mí es un placer estar aquí en el día de hoy viendo verdad que tanta gente se está beneficiando de estos servicios que tanto el municipio como la cámara de representantes está trayendo a su pueblo así que en nombre del alcalde y el mío propio pues agradecidos de que obviamente exhortar lo verdad que continuemos participando de todas las ferias de servicio que se ofrecen en el municipio para beneficio de nuestra gente